El abuelo no había encerrado, regresamos a pasar mal y digo, ¿Nagas de dejarme juntar? Sí, pero no, vienes conmigo, vas, solo con tu mamá, porque vas a vivir ahora en la casa de tu abuelo Gertens. Tu abuelo te preparó una habitación. Te ha extrañado mucho. Ah, no, me están jodiendo. No, es en serio. No, no, Betty, pero el abuelo vive en la China. Ay, no me ha ganado esto, por favor. Vámonos.